Pues muy buenos somos banditas de la youtuber, ya se la saben nada, yo soy Soteo Jara Cortés y me encuentro aquí en mi canal de YouTube. ¡Hola chicos! Nosotros estamos Queen's Week y estamos aquí en Expo... no en Expo Week, perdónenme, ya, ya, esto está todo bueno. Las gomitas están muy bien buenas. ¡Claro! Sí, y tenemos pues desde la fuente de chocolate con Delta 9, los ricos arándanos con CBD isolado, mazapanes, pretzels, gomis, desde la de CBD hasta la de THC, Delta 8, Delta 9, HHC, THCO, nanotecnología, por si quieres algo nuevo, más rápido y dices que los comestibles no te pegan, vamos a ver si no. Sublenguales, vapeables, tópicos, es de un pánchamo para labios, estimulantes para la zona íntima, cero crema para tatús, cremas frías, calientes, pomadas frías, calientes y lo que se les ocurra. Solo aquí en Queen's Week. ¡Quin, hui, vadita! ¿Eh? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Claro! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Claro! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Con dos gomitas, ¿eh? ¿Qué nombre? ¡Carajo! ¿Eh? ¿Con dos gomitas? ¡Sí, maravilloso! Nos encuentran como Queen's.wt o aquí está el QR para que escaneen hasta nuestro catálogo. También les podemos maquilar su marca, chicos, acérquense. Ahí está. Donde está el conejo está la felicidad. Donde está el conejo está la felicidad. Esto fue el tío Jair Cortés con Full Quick Man. No se lo pierdan, solo por Jair Cortés YouTube.